¿Tini? Increíble. Los fans quieren que regresen. Te lo dicen todo el tiempo en las redes. Hasta a mí me lo escriben en las redes. Te escriben a vos. Vuelta a vuelta, aparezco taggeado en alguna entrevista que les hice a los dos. ¿Hay chances de que eso suceda o no? Estuvieron juntos hace poquito en Argentina en la boda de Montaner. En la boda nos la llevamos muy bien y estuvimos con todo el mundo y somos amigos y yo siempre quiero lo mejor para ella. Muchos fans empezaron a hacer especulaciones porque los techos se parecían. No, no, eso no es verdad. ¿Tú le vas a romper el corazón a todos los fans? No, no, no. Yo a ella la quiero y siempre la voy a querer, pero un montón.